¿Qué es el Museo de la Piratería? La historia de dónde se encontraban, no sólo al visitante sino a los jóvenes y les gustaba esa sala, ¿no? Querían saber todas esas invasiones y el mundo de los piratas que era muy atractivo. Entonces a partir de ahí empezó una labor de trabajo, el Departamento de Cultura creyó conveniente que era el momento de un cambio museístico, también se unía el tema del edificio que estaba muy deteriorado, problemas de humedad, entonces se presentó a la corporación y fue aceptada este proyecto. Llamamos al historiador Chano Hernández que nos hizo esta propuesta museística que hoy inauguramos y bueno, espero que todos los disfruten. No quiero olvidarme de, en el catálogo aparece en crédito y todas las personas que han colaborado y han participado con un cariño tremendo, pero no quiero olvidarme del Departamento de Cultura, que es el mejor, y sobre todo del personal de mantenimiento que han hecho este trabajo. Y también quiero nombrar a la Radio Municipal que durante esta semana ha hecho un trabajo serio y profesional de lo que es el museo. La verdad que, Yami, ha demostrado que todas las personas que tienen un proyecto y creen en ese proyecto, con trabajo y con esfuerzo, el tiempo pone el resultado. Y hoy el tiempo nos ha dado que este resultado sea esta primera fase del Museo de la Piratería. A nadie se le esconde que has tenido 10 años de lucha institucional en cuanto a llevar a pleno el cambio del museo del inmigrante, de la temática del museo del inmigrante, y te has encontrado con políticos que te decían que no cabían. Pero bueno, yo creo que esa constancia te ha llevado a que los políticos interpreten que las temáticas también a veces tienen que cambiar. Yo no me quiero extender mucho en el tiempo, pero sí creo que hoy debemos reflexionar sobre un punto de partida de este museo de piratería. Esta fortaleza fue el refugio de muchas personas de Teguise que sufrían la invasión de aquella época. Y hoy, desde el Departamento de Cultura, con la técnica al lado, y como concejal de turismo también digo que ojalá nos invadan, no solo los residentes, sino todos los turistas, para que disfruten de este museo de la piratería. Por tanto, yo creo que hoy es un punto y aparte en la repercusión económica del municipio de Teguise. Yo creo que hoy estamos encaminando la proyección turística-cultural para que Teguise pueda disfrutar de ese bagaje cultural y turístico que en un futuro, a corto plazo, yo creo que va a dejar sus frutos. Por eso, Gianni, hoy nos está demostrando a todos, junto con la anterior corporación, que también lo tengo que decir, que fueron las personas que le dieron el sí a este proyecto. En aquel pleno no hubo ninguna abstención. Marcaron un antes y un después. Pero yo creo, y quiero resaltar la figura de la técnico, porque el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia, el convencimiento de una idea, siempre tiene su fruto. Y hoy, Gianni, tu trabajo tiene su fruto. Yo creo que viene a ser un homenaje a lo que era la piratería, lo que significaba en el contexto de este castillo recuperar esa temática y, sobre todo, viene a ser un referente no solo de Lanzarote, sino de toda Canarias. Porque la piratería fue, debido a nuestra posición estratégica, pues una de las fuerzas que, por esa trincontinentalidad, pues estuvimos presentes durante determinados siglos. Y hoy, poner en valor esa historia que nos ha precedido, pues es un punto más, sobre todo, dentro de la economía turística que tiene este municipio, el apostar por el turismo cultural, sobre todo, porque tenemos algo más que ofrecer, más que sol y playa, y Teguise lo está demostrando. Posee un conjunto histórico que está poniendo en valor y con este museo creo que viene a completar esa oferta cultural de las muchas otras iniciativas en las que se están trabajando. Solo me queda felicitar al Departamento de Cultura por el esfuerzo y, sobre todo, por esa insistencia en devolver al castillo de Guanapay su esencia y, sobre todo, que fue el fundamento de la creación de los castillos durante el siglo XVI, XVII, a lo largo de la historia de Canarias. Para mí es un placer estar aquí hoy. Como se pueden imaginar, he tenido conocimiento de este proyecto recientemente, pero no dejo de valorarlo como un exponente más de lo que en Canarias tenemos que intentar hacer. Y es una manera de generar productos turísticos, generar cosas que sean atractivas para que cuando los turistas nos vengan a ver tengan experiencia. Yo, que soy padre de dos hijos pequeños, les puedo decir que cuando venga a visitarlo con mis hijos, que lo haré, espero, este verano, me los puedo imaginar por aquí contándose y haciéndose mil batallas. Igual que lo harán mis hijos, probablemente muchos del turismo familiar que visiten esta isla, pues también lo hagan. Yo creo que esta iniciativa, el reconducir una actividad museística hacia un nuevo producto que tiene, yo creo que, un atractivo indudable, pues va a ser, como digo, un referente y un punto y una visita casi casi obligada, por no ser obligada del todo, cuando todos los turistas que vengan a Lanzarote y todos los que están viniendo, bueno, pues conozcan de este museo. Esta iniciativa que viene a enriquecer, como ya se ha dicho, la oferta turística y cultural del municipio y de la isla, no porque el anterior no lo fuera, el Museo del Emigrante, que lo era y lo va a seguir siendo, según me comentaba el alcalde, está previsto recuperar ese mismo museo en otro espacio, localidad que supongo le reserva al alcalde su anuncio. Pero sí porque hay que ser prácticos, yo creo que es una iniciativa muy inteligente, no nos olvidemos que vivimos efectivamente del turismo y el gancho mediático que tiene un museo de la piratería es importante por razones obvias y además no está exento de contenido, es decir, si Canarias ha tenido mucho que ver con la piratería en general, Lanzarote en particular y de manera muy específica en el municipio de La Villa, que fue la antigua capital y en concreto este castillo. Quiero decir con esto que no es una operación o un museo de marketing que esté exento de contenido, sino más bien todo lo contrario. Por lo tanto, Osvaldo, Nacional de Cultura y Turismo, yo no sé si nos van a invadir, pero lo que sí es seguro es que no vamos a poner ninguna resistencia a que nos asalten. Sin duda hoy es un día importante, histórico, estamos hablando de historia, de varios siglos de historia y cabe pues el que hoy sea también un día histórico para Teguise. que nos invaden, nos invaden, pero como bien decía la directora, como bien decía el presidente, hoy vienen en son de paz, ¿no? Las actitudes, las formas de aquellas invasiones que sufrimos, que sufrió Teguise, que sufrió Lanzarote, que sufrió Canarias durante varios siglos y que hoy sin duda pues totalmente diferente y que yo espero, bueno, que sea todo, pues, les guste, que sea todo un éxito, un éxito que estoy completamente seguro a nuestros jóvenes, a todas aquellas personas que, bueno, que quizás a través del museo les adentren, ¿no?, dentro de la historia, de una forma, pues, diferente, a través del cómic, un museo activo, y que, pues, poco a poco, pues, puedan ir captando lo que, el largo periodo, los cuatro, cinco siglos que sufrió Canarias, Lanzarote, Teguise, de piratería, pues, a través de este museo se pueden ir haciendo esa idea. Hasta hace poco, hasta escasos meses, teníamos el Museo del Emigrante, sin duda, que hay que recordar que fue en el año 91 cuando se puso en marcha, sin duda, un museo importantísimo también para Lanzarote, para Canarias, para Teguise, lo que significó la inmigración para nosotros y que, pues, yo creo que con muy buena intención, pues, se creó ese museo de apoyo, de homenaje, pues, a aquellos que partieron en su día, pues, a otras tierras en busca, pues, de mejor bienestar. Pero que, bueno, como bien se ha dicho, yo creo que la verdadera temática del castillo, pues, debe ser esta, sin duda, su historia, aunque bien es verdad que serían unos 50, 60 años, no mucho más allá de medio siglo, los que estuvo de refugio a los que se sentían, pues, atacados por las distintas invasiones. Entonces, ha tenido varios usos este edificio desde prisión militar, palomar militar, y fue en el 1976 cuando ya el ayuntamiento se hizo con este edificio después de una reforma y que en el 91, como les dije, pues, ya fue destinado al museo del migrante. Y que el museo del migrante, pues, lo consideramos importantísimo, por tanto, pues, no va a quedar aparcado ni mucho menos, sino que va a tener su ubicación, pues, muy probable, porque así fue acordado en el Pleno Municipal, en la Casa Peraza de los Valles, por tanto, pues, va a tener un lugar también muy especial, pues, el museo que tantos años, pues, estuvo ubicado aquí en este espacio. Gracias. 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 Gracias.